Kimberly Clark y Unicef acompañan el desarrollo del primer bebé nacido en el Alto. El bebé Cristóferi Amilkis Pemarca, que llegó al mundo en el Hospital Boliviano Japón desde la ciudad alteña y ya accedió a su primer certificado de nacimiento gratuito. El bebé Cristóferi Amilkis Pemarca, que fue el primer nacido el 1 de enero de 2020 en el Hospital Boliviano Japón es y ya recibió su primer certificado de nacimiento gratuito en el registro civil de la zona sencata de la ciudad del Alto a cargo de la doctora Alejandra Mendoza. Sus progenitores, Fabio Lamarca y Marcos Quispe, explicaron que le dieron ese nombre como una expresión de cariño a sus dos sobrinos Cristiano y Fernando, cuyo padre falleció, pero ellos los cuidan como parte de su familia. son como mis hermanitos y están creciendo conmigo, a mi lado, y escuché que existe ese nombre Cristófer que significa el que lleva a Cristo en su interior y Amil porque quiere decir lo bello y hermoso, y uní los nombres de mis sobrinos, explicó el feliz papá. La mamá dijo que es muy importante que todo niño tenga su certificado de nacimiento porque ese documento le permite tener su cédula de identidad y con ésta acceder al seguro universal de salud, SUS. es una prueba de que está vivo y existe, es más que todo para su salud, complementó. mientras el padre que es chofer de transporte interprovincial de la ruta Río Seco, Tiahuanaco explicó que sin ese certificado un niño estaría incompleto. Sobre el tiempo de atención que le darán a la familia, ambos padres señalaron que todos los días lunes que es el día de descanso del papá, la pareja sale a pasear a la cancha, al parque y a la piscina con sus sobrinos, sus dos hijas de tres y dos años, la pasamos juntos todo el día, dice el papá. es un buen papá les da tiempo, es apegado, es cariñoso. terminamos rendidos, pero felices, añadió la mamá. Los padres, Fabio Lamarca y Marcos Quispe, aseguraron estar muy agradecidos con UGIS y UNICEF por tener el gesto de acompañar el desarrollo de su hijo, preocupándose por salud y bienestar hasta que cumpla el primer año de vida. La iniciativa de Kimberly Clark de ofrecer el regalo pañales de su marca UGIS marca registrada a bebés nacidos el primer día del año se realizó este 2020 en cuatro centros hospitalarios urbanos del país, Hospital de la Mujer de la Paz, el Hospital Boliviano-Japonés en el Alto, el Hospital de la Mujer Dr. Perky Bolande en Santa Cruz, y el materno infantil Germán Urquidi de Cochabamba. El certificado de nacimiento asegura derechos. El contar con el certificado de nacimiento asegura al bebé Quispe Markel acceder a su derecho a la identidad, a la salud, educación y protección. En el área de salud le permitirá recibir el bono Juan Azurdu y consistente en el pago fraccionado en varios montos hasta completar 1820 bolivianos, desde su primer control prenatal hasta que cumpla dos años, y lo más importante, el acceso al carnet de vacunas. En lo que concierne al derecho a la identidad esto permite a su vez la protección del menor de edad para prevenir que sea víctima de violencia y de trata y tráfico. Los requisitos para obtener el primer certificado de nacimiento son. 1. Cédula de identidad de la madre y barro o padre o cédula de identidad extranjero emitido en Bolivia y estar escrito en el padrón electoral. 2. Certificado de nacido vivo. 3. Declaración de dos testigos mayores de edad, con cédula de identidad vigentes y estar inscritos en el padrón electoral. Alianza Kimberly Clark y UNICEF. El acceso a servicios esenciales de salud, educación y de cuidado puede salvar vidas. Es por eso que Kimberly Clark, a través de su marca UGIS marca registrada, se comprometió a apoyar los programas de UNICEF para asegurar que las y los recién nacidos reciban atención neonatal de calidad, crear entornos amigables en maternidades con enfoque de género e interculturalidad, y capacitar a los equipos de salud para brindar atención segura y centrada en los derechos de la madre y el niño.